Muy buena gente, bienvenidos a otro video. Hoy jugaremos a C2F. Lo siento que hay un nuevo gameplay, tuve mucho lío, no pude grabar, por eso habéis subido estos dos videos antes. Y vamos a jugar a C2F. Por fin quiero con la locura asimplante, ¿vale? Bueno, pues comencemos. ¿Cómo se puede hacer esta pelotura? Fue inmejorable. Malditos criminales. Parece que estoy ardiendo. Ah, para la gente que lo diga, no paga ni un duro en este juego, sé que se puede conseguirlo. Juego contra el hijo de Wanda. No. 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 ¡Suscríbete! 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 Cuando Wanda se trae lo que he hecho, sí. ¡Jiji, jiji, jiji! ¡Suscríbete! 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 ¿Sabéis qué? ¿Por qué no jugamos hasta a mí con Ghost Rider? No, no se me ocurre después con Ghost Rider. Me parece el auto del canal, más que nada. ¡Suscríbete! 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 Vale, aquí tengo un tumbajón. Bueno, si no vemos completa quizá no. Yeah, baby! ¡Suscríbete! 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 Me siento que me acuerdo ahora de este peli. ¡Suscríbete! 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 Vamos a jugar con Ghost Rider, el rey del infierno. Creo que se llama Skate. No sé. ¡Suscríbete! 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 el gusto de esto es la solución más poderosa porque hay otras como el cósmico o el Ghost Rider este librado ¿cuál será? tengo que buscarlo y ahora hemos tomado su arma depende también de la guanda pues bueno gente hasta aquí el video de hoy espero que os haya gustado si es así me alegro si no pues nada chao chau